hola qué tal amigos y amigas cómo estáis bueno bienvenidos a un día más a un vídeo en nuestro canal de recetas de termo expertos mendez álvaro hoy vamos a hacer una receta muy dulce hojaldrinas de naranja muy rápida muy sencilla y con unos ingredientes que todos podemos tener por casa así que vamos a ver esos ingredientes y empezamos con la receta para hacer esta receta de hojaldrinas de naranja vamos a necesitar 130 gramos de azúcar la piel de aproximadamente una naranja sólo la parte naranja nada de parte blanca 320 gramos de manteca de cerdo 100 gramos de vino dulce 60 gramos de zumo de naranja 20 gramos de vinagre un sobredoble de gaseosas 600 gramos de harina de repostería y una pizca de sal bueno pues una vez que hemos visto los ingredientes ya habéis visto que sencillos vamos a empezar con la receta como siempre esta receta la tenemos en nuestro cookie do yo ya la tengo seleccionada en mi planificador semanal y vamos a empezar con ella con estas hojaldrinas de naranja le vamos a dar a empezar a cocinar y lo primero que nos va a pedir son 100 gramos de azúcar porque vamos a hacer azúcar glas no sé si habéis hecho alguna vez azúcar glas con vuestro termomis pero es infinitamente sencillo ya os digo simplemente 100 gramos de azúcar de acuerdo y ya veréis como en 10 segundos exactamente en 10 segundos tenemos ese azúcar glas vais a ver lo facilísimo que es ya tenemos los 100 gramos de azúcar vamos a poner el cubilete en la tapa tal y como nos dice nuestra receta y ahora simplemente vamos a programar 10 segundos a velocidad 10 y vamos a tener nuestro azúcar glas vale pues ya han pasado los 10 segundos fijaros como en tan solo este tiempo tenemos nuestro azúcar glas perfectamente hecho ahora que nos dice la máquina que retiremos el azúcar glas y reservemos os voy a enseñar un truco que no sé si sabéis sabéis que nuestra tapa nos sirve de embudo fijaros voy a poner aquí la tapa de mi termomix y ahora voy a coger mi vaso y voy a echar aquí mi azúcar no voy a tener que estar preocupándome de si se me sale de si se me cae por encima de la mesa fijaros qué cosa tan cómoda hecho todo mi azúcar aquí encima vale sin preocuparme voy a rebañar bien con mi espátula que para eso la tengo sin preocuparme de si este azúcar se me cae por la mesa o no fijaros lo he hecho todo bien dentro y ahora hago así y ya tengo todo mi azúcar dentro de mi vaso y de mi molde y de mi bol separado bueno seguimos con la receta bueno pues ya tengo el azúcar glas separada en un bol y ahora mismo sin lavar el vaso no es necesario lavar el vaso vamos a seguir con la receta que nos dice que añadamos las tiras de la naranja de la piel de la naranja tenemos que tener siempre cuidado con un buen pelador hacer estas tiras de naranja que no nos quede nada de parte blanca porque si no la parte blanca nos va a amargar en este caso las hojaldrinas ha sido con un buen pelador quitamos las tiras de esta naranja perfecto las metemos dentro de nuestro vaso tal y como nos dice y ahora nos dice que añadamos 30 gramos de azúcar pero no del azúcar glas que tenemos reservada no 30 gramos de azúcar normal las echamos en nuestro vaso porque vamos a triturar este azúcar junto con la naranja para hacer un aroma aromatizada con sabor a naranja que está realmente rica y le aporta muchísimo sabor a nuestros postres esto también lo hacemos con el roscón de acuerdo vale y ahora simplemente 15 segundos a velocidad 10 una vez que pasan los 15 segundos nos dice que con la espátula fijaros cómo han quedado estas pieles de naranja con el azúcar vale pero para que quede todavía mejor y más fino lo que vamos a hacer es bajar toda esta azúcar con esta piel de la naranja con nuestra espátula bien hacia el fondo del vaso de acuerdo vamos bajando bien todo tal y como nos lo dice en la receta vale lo pone todo aquí en la pantalla y nos dice que coloquemos de nuevo el cubriete en la tapa y que volvamos a triturar otros 10 segundos a velocidad 10 vale pues ya tenemos pulverizada es azúcar con la piel de la naranja perfecto voy a volver a bajar de nuevo bien todo mi piel hacia abajo del vaso vale ya sabéis que tenemos que no dar estos golpecitos en el vaso lo que yo puedo hacer es quitar mi vaso y dar estos golpecitos fuera pero nunca cuando tengamos el vaso puesto dentro de la máquina vale siguiendo con la receta que nos pide ahora 320 gramos de manteca de cerdo vale pues yo voy a añadir esta cantidad vale esta cantidad de manteca la voy a añadir con cuidado vale así toda voy a rebañar bien el bol que se me ha quedado un poquito por aquí y con mi espátula voy a añadir bien toda esta manteca de acuerdo y ahora me dice 100 gramos de vino dulce cualquier vino un poquito dulce que tengáis en casa nos va a servir de acuerdo vale vamos a añadirlo 100 gramos de vino que le va a aportar un sabor estupendo no os preocupéis que aunque tengamos niños en casa como estas horjaldrinas se van a hornear no hay ningún problema con el vino de acuerdo 60 gramos de zumo de naranja vamos que nos va a quedar ya con un sabor a naranja entre la ralladura y el zumo realmente espectacular y ahora le vamos a poner 20 gramos de vinagre nada más que 20 gramos vale que más un sobre de gaseosas de gaseosas de las de toda la vida que se han usado para hacer magdalenas y para todo pues un sobredoble vale las podemos encontrar en cualquier supermercado así que no hay ningún problema añadimos el sobre de gaseosa y ahora ya nos dice que pongamos el cubriete en la tapa porque vamos durante a 10 segundos a velocidad 6 a mezclar estos ingredientes ahora lo que tenemos que hacer es poner la mariposa en nuestras cuchillas tal y como nos dice ya sabéis que es muy sencillo simplemente la ponemos un pequeño giro vale y ya no se nos sale cuando metamos la mariposa y tiremos un poquito hacia arriba que no se salga y ahora nos dice que pongamos el cubriete en la tapa y que durante un minuto y medio a velocidad 3 hagamos esta mezcla vale bueno pues pasado a este minuto y medio lo que tenemos que hacer os quiero enseñar porque es espectacular como van de momento nuestras hojaldrinas bueno una maravilla que tenemos que hacer ahora retirar la mariposa simplemente tirando un poquito quitamos nuestra mariposa voy a coger mi espátula porque quiero rebañar todo esto que me ha quedado por aquí y echarlo bien dentro de mi vaso vale entonces lo voy a hacer voy a rebañar bien mi mariposa vale y ya la tendría siguiendo con la receta pues vamos a ver lo que tenemos que hacer ahora nos va a decir que añadamos 600 gramos de harina de repostería vale podemos hacerlo perfectamente con harina normal con harina blanca de todo uso de acuerdo o sea no habría ningún problema nosotros en este caso vamos a usar harina de repostería es la que nos pide la receta pero si no tuvierais en casa de verdad que la podéis hacer sin problema con harina normal vale pues ya tenemos esos 600 gramos y ahora nos va a pedir un pelizco de sal yo esta sal ya la tengo añadida y mezclada con mi harina vale así que ya he añadido la sal y que nos dice ahora que introduzca la espátula por la abertura es decir cerramos nuestro vaso quitamos nuestro cubilete e introducimos la espátula por la abertura de nuestra máquina para que porque nos dice que durante 15 segundos giremos pongamos el selecto a la velocidad 6 y movamos la espátula de lado a lado para ayudarla a hacer esta mezcla para que veáis cómo sería 15 segundos a velocidad 6 y simplemente bueno ahora lo que me dicen las recetas es que coja esta masa y la abierta vale para formar una bola de acuerdo entonces yo voy a sacarla aquí encima de acuerdo ya sabéis que girando un poquito el tornillo de nuestras cuchillas nos ayudamos a sacar esta masa y la que no podamos sacar pues la sacamos con nuestra espátula de acuerdo es una baja una masa bastante manejable no se pega mucho yo os aconsejo que aunque se os pega un poquito en las manos no añadáis más harina porque entonces no nos va a quedar unas hojaldrinas jugosas nos van a quedar secas así que aunque veáis que se os pegan un poquito de aire en las manos poneros un poquito de aceite o de harina vosotros en las manos pero un poquito y no le añadáis más a la masa de acuerdo para que os queden bien jugosas estas hojaldrinas vale bueno voy a terminar de sacar la masa del vaso y ahora seguimos con la receta bueno pues ya tenemos hecha una bola con esta masa y lo que nos dice es que la cubramos con film transparente vale vamos a este film transparente vamos a cubrir nuestra bola con él de acuerdo y lo que vamos a hacer es vamos a coger un cuchillo para cortar un trocito de este film y simplemente envolverla en forma de bola vale y que nos dice ahora que la llevemos durante 30 minutos al frigorífico para dejarla reposar y que se endurezca un poquito así que eso es lo que vamos a hacer con esta masa llevarla 30 minutos al frigorífico bueno ya hemos tenido nuestra masa reposando como nos dice la receta durante una media hora en la nevera ahora nos dice que precalentemos el horno a 180 grados pues ya lo tenemos listo lo siguiente que nos dice es que forremos dos bandejas de horno con papel de hornear nosotros ya las tenemos aquí porque es donde vamos a poner nuestras hojaldrinas para hornearlas y ahora lo que vamos a tener que hacer es con la ayuda de un rodillo yo tengo aquí puesta mi masa encima de un papel de horno y con ayuda de un rodillo tengo que extenderla hasta que tenga un grosor aproximado de un centímetro y medio yo me voy a ayudar de mis piernas para sujetar este papel de horno y voy a extender esta masa que como veis es una masa que se extiende muy fácil que no se pega absolutamente nada al rodillo veis la vamos a ir extendiendo poquito a poco hasta dejarla no muy finita tampoco como habéis visto que ponen la receta aproximadamente de un centímetro y medio de grosor vale la vamos a ir extendiendo para ahora con unos cortapastas cortar esas hojaldrinas de la forma cortapastas una botella un vaso lo que tengamos en casa que se nos pueda que podamos utilizar vale veis yo estoy extendiendo mi masa la voy a extender un poquito de aquí del centro que es donde está más gordita vale con mi rodillo veis que es muy muy sencillo que no se pega absolutamente nada voy a terminar de estirarla y ahora os la enseño y hacemos las hojaldrinas pues ya tengo la masa estirada más o menos con ese grosor de un centímetro y medio que me dice la receta veis las pintitas de naranja como quedan bueno esto va a estar estupendo y ahora nos dice que cortemos en cuadrados de tres por tres o que utilicemos un cortapastas de la forma que desee yo tengo aquí varios cortapastas vale podéis comprarlos o con cualquier cosa que tengáis que por casa con un vaso o bueno como nos dice con un cuchillo hacemos cuadrados vale podéis ir haciéndolo como queráis yo bueno pues bien usando estos cortadores vale por ejemplo este voy a hacer algunos con esta forma de acuerdo pues ahora alguno más redondito bueno veis los voy sacando vale y los voy poniendo en la bandeja de horno que tengo aquí preparada de acuerdo los voy poniendo aquí tal y como me dice mi receta vale los voy sacando fijar qué bien quedan ahora bueno pues voy a hacer alguno con forma de estrella como os digo esto es como vosotros queráis y lo que tengáis en casa vale este con forma de estrellita lo vamos poniendo todo en la bandeja que tenemos preparada vale tenemos bueno pues también este con forma como de flor veis y que no tenemos cortadores pues con un cuchillo vamos cortando cuadraditos podemos coger vasos de diferentes tamaños bueno cualquier cosa que podamos tener por casa esto pues lo vamos a hacer con los niños puede ser una idea estupenda para hacer un regalo luego os lo voy a enseñar presentado en una cajita vale para hacer un regalo bueno pues ya veis que es muy sencillo vamos quitando los bordes que quedan alrededor que por supuesto vamos a volver a hacer una bola vamos a volver a estirar y a volver a hacer formas con todo esto que nos sobra de acuerdo entonces bueno pues vamos haciendo aquí las formas como nos gustan vale yo me voy a quedar aquí haciendo formas y presentándolo en la bandeja y ahora cuando termine os voy a enseñar toda la cantidad que nos ha salido porque salen bastante cantidad bueno pues ya hemos acabado de dar forma a nuestras hojaldrinas fijaros aquí tenemos diferentes formas vale con diferentes cortadores los que tengáis por casa y si no lo he dicho con un vaso con un cuchillo con lo que queráis veis que sale bastante cantidad una vez que ya las tenemos formadas simplemente nos dice que las horneemos en tandas de 25 minutos o hasta que estén doradas y que las dejemos templar así que vamos a hacer eso vamos a llevarlas a nuestro horno que estamos precalentando a 180 grados y cuando estén listas os las enseño bueno pues aquí tenemos una tanda de esta maravillosa hojaldrinas de naranja fijaros qué pinta tienen lo que hemos hecho es tal y como nos dice la receta una vez que las hojaldrinas han salido del horno y están templadas las tenemos que rebozar en ese azúcar glas que hemos hecho como primer paso y después cuando están frías volverlas a echar un poquito de azúcar glas como lo hago yo yo cojo este azúcar glas lo pongo en un colador y la voy repartiendo por mis hojaldrinas así de fácil vale para que salga perfecta y queden todas bien rebozadas así que fijaros lo sencillo que es la pinta que tienen os las voy a enseñar bien vamos espectaculares y aquí tengo pues una presentación estupenda que os voy a enseñar para presentarlas de esta manera en un plato de pizarra tan bonito bueno pues espero que os animéis a hacerlas bueno pues espero que os haya gustado mucho esta receta de hojaldrinas de naranja es una idea ideal para hacer con niños para regalar la podemos meter en una cajita bonita y hacer un regalo y quedan estupendas y además de verdad que están buenísimas no sabéis cómo huele la casa y las ganas que tengo de probarla bueno muchas gracias como siempre por estar ahí os animo a que nos sigáis en nuestras diferentes redes sociales aquí en nuestro canal de youtube de termo expertos méndez álvaro en nuestro grupo de facebook delegación termo mismo en de zálvaro y en nuestro canal de instagram también menos alvaro termo mix os esperamos allí y muchas gracias por estar ahí cocinillas y cocinillos y hasta la próxima y